Música Ahora si Si se dan cuenta que tengo una franera de coña, no? O sea, en serio, es una franera de mujer Elías, que estés haciendo? No sé, se están cambiando los sostenes No sé si ahí se ve la etiqueta, ¿sabes? No, no sé No, pa' que no sé Se están cambiando los sostenes Ahí se ve, una coña, ajá Ajá, papi Hola, Juan Coño, por la próxima no ponemos más serios en el momento de dormir Porque de verdad No, 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 así no fue Muchachos, por favor Es que ya Es que sube más serios en el corazón Qué muy bien, conchú Ayer estabas Ahí estabas Hable y hable y hable Ajá, que no tengo sueños Muchachos, por la próxima no ponemos más serios en el momento de dormir, por favor Es mi papá que te estoy diciendo eso Mal más Ya va Yo soy cineasta Sí, ya va pa' verde Cineasta Cineasta ¿Quién fue? ¿Quién se te hizo? Hello, party guy Hoy te ven, te rey ¿Qué raro ya? ¿Qué logra? ¿Pero yo estoy hablando solo? Buenas, este Buenas tardes Hoy estaba solito, ahorita Pero ya llegaron los muchachos Estamos en la trigencia Y vamos a ver lo visual de la Oye 30 ediciones que hemos llevado a cabo chitosamente Con los altos y bajos Que puede haber Que pueden haber habido Y que han habido A lo largo De la La que no tinto en su historia Nunca ha clasificado a ningún lugar Gracias por ver el video Gracias por ver el video El gordo está rico porque no ha dormido Gordo Gordo Esa es Esa es Esa es ¿Para que te sale el video del Gordo? ¿Para que ha quedado bebiendo el Gordo? Te hubiese parado tranquilazo ahorita A ver tu video Queladilla, ¿vergación? There should be the card Dos videos Mi Angí Contanos, ¿qué sentiste? Es raro verme ¿qué sentiste? Sí, me encargo. Es especial loco. Y ese que está pasando también es muy bueno. Es especial loco. Sí. Vamos. Vamos a preguntar al muchacho. Gordo, ¿qué sentís? Está muy bonito. Una vueltica por la muestra. Elías. ¿Dónde estamos? Estamos en la vereda. De... ¿Y qué vamos a hacer? O pasó al lago. Vamos a... ¿Qué vamos a hacer? Hice lo que hice online. ¿Qué hiciste? ¿Qué? No le puedes, loco. ¿Qué viene? ¿Por qué no hablas ahí? Hay una cuenta de unos chavos mexicanos. Que se llaman... Morrillos. Hey, it's Briggel. Los Morrillos. Los Morrillos. Entonces vamos a darle un saludo a ver si salimos en sus videos. A ver, a ver si acaso... Yo creo que sí. We love Morrillos. Entonces nos vamos a grabar con... Mucha gente de Morrillos. Con... Ese letrero de Maracaibo. Porque vamos a decir desde Maracaibo, Venezuela. Buenos días. ¿Qué onda Morrillos? O buenos días Morrillos. ¿Qué decimos? Buenas tardes. Buenas tardes. No, buenos días. ¿Qué onda Morrillos? ¿Qué onda Morrillos? ¿Qué onda Morrillos? Desde Maracaibo, Venezuela. ¿Qué onda Morrillos? Está bella la vereda. Está bella la vereda. Está bella la vereda. Está bella la vereda. Está super pintar, hermano. Sí, ya sé. Está bombando toda la pintura. Lo que pinta es verga, nirio. Hola. Baila, baila. Baila. Suéltate, suéltate. Suéltate, suéltate. Cierra los ojos, cierra los ojos. Y bueno, ¿chamos dónde estamos? En Laomol. En Laomol. Centro Comercial La Gamada. Tengo calor. El gordo tiene calor. Tengo que comer heladito. Y nos vamos corriendo a la casa porque tengo que... O sea, según mi planificación, mañana debo actualizar Fashion Geeks TV. En teoría. Sí, no, 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 pero sí. Tengo que armar los looks. Esa verdad es una rueda dejo equipado con mano. Yo me quiero montar ahí. No, no. ¿Vos te imaginas ahí? Sí, pareciera un malo. Es como una bicicleta, una vaina. Pero yo rompo esa verga. ¿No? No. Bueno, este es el Centro Comercial La Gamada. Es la parte de afuera. Mi alma, pareciera que estuvieron ahí. Los que no han venido, los invitamos a que sean parte de esta alegría tan grande que nos invade. Y pues compartan con nosotros la alegría de ser maracaybé. Y bueno, este es un anuncio del Ministerio del Poder Popular para el Turismo. Ay, sí, sí. Es muy yo. Cuéntanos. Cuéntanos, ¿qué haces? Acabo de comprar el Instinto. Yo llegué a ver. Y esto se me pegó. Instinto. ¿Y esto se te pegó? ¿Se me pegó? Qué lindo. Para ver, muéstranos en la bolsa. Qué lindo. Está bello. Está bello. Está bello. Comer. Qué lindo. ¿Estás feliz? Qué lindo. ¿Estás feliz? Para ver el guarda de Instagram. Es un LCD. Sí. Se pongo unos gordes. Lo importante es que lo estamos compartiendo. Me encanta y el verde no me encanta. Le eché, creo que de Snickers, le eché de chocolate, brownie y Frappuccino. Había un linker. No, no sabía. ¿Y la que le echó un poco? Eh, eh, no me acuerdo. El mío es de Frappuccino, brownie y fresa. Y tiene trozos de fresa, nutella y cerebro de chocolate. Somos unos gordes. Es Elías Portillo. Elías Portillo es mi abuelo. Elías Portillo es mi abuelo. ¿Te diste cuenta? ¿En serio? Mira, Manuel es el coello, Samira es el casil y Elías Portillo. ¿Nos pusiste todos los apillos maternos? Sí. Pero yo tengo el cuello, es el materno mío. Bueno, el mío materno y el del materno. ¿Y el mío materno? O sea que los tres maternos. Claro. Esos son nuestros nombres artísticos. Sí. Bueno. Bueno, aquí estamos. Cuéntame, ¿cómo te sientes? Estoy nerviosa. ¿Cómo te sentís? Yo creo que estuvimos emocionados. ¿Tení? ¿Vas a subir? ¿Vas a subir? ¿Vas a subir? ¿Vas a subir? Y bueno, Samira está llorando. Bueno, espera. Dos. Mejor microeducativo. Para valores, para preservar la sociedad. ¿Vas a subir? Ahí va, mira el gordito. Y Samira. ¡Uh! Con respecto a la muestra fotográfica, el primer lugar para la mejor fotografía va para Añuzka Montoya. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sentís? ¡Uh! Ahí estoy. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Seguimos con la cátedra electiva 1, edición 9 y 10. ¿Viste? Yo te dije que eran bellositos. La mejor edición va para Lo Bien. ¿Por qué? Oscar Belloso, ¿no? Esto no tiene sentido para ti. Esto no tiene sentido para ti. ¡Ya va! ¡Vueltica por el Oscar Cinto! ¡Oscar Cinto! ¡Ajá! ¿Para dónde vamos? ¿Para allá? ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Un, dos, tres! ¡Ay, me jero muerto! ¡Sí! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá!